Bueno, y el jefe de la OMP, Mariano Cucho, planteó que en futuras elecciones se considere otorgar dinero en efectivo a los miembros de mesa a fin de recompensar por cumplir esta función de manera oportuna y responsable. Sostuvo que tal como ocurre en otros países, es un incentivo económico que servirá de motivación para los ciudadanos que resulten seleccionados. Dijo que un eventual pago a los integrantes de una mesa de sufragio, aunque sea mínimo, estaría plenamente justificado.